Luego de bañarme Luego de bañarme Intento desecarme Hasta estar seco Manos secas, dedos y pies Piernas mojadas Y una nariz brillante Solo piensa cuánto tardaré Si un cachorro fuera yo Y me sacudiera Luego de bañarme Intento desecarme Hasta estar seco Manos secas, dedos y pies Piernas mojadas Y una nariz brillante Solo piensa cuánto tardaré Si un cachorro fuera yo Y me sacudiera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!